Tenemos muchos seguidores y suscriptores que hablan solo en español y tenemos requerimientos de hacer videos en español. En este video tenemos un break down en español. Estén atentados y déjenme saber lo que piensan. Hola, ¿qué tal? Soy Melina Rodríguez y en este video vamos a darles información de la visa de trabajo TN. ¿Qué es la visa TN? Estadounidense para laborar en el territorio de Estados Unidos pueden ser elegibles para que tengan una visa que les permita trabajar y vivir aquí en Estados Unidos. El requisito fundamental es tener un título universitario o en México una cédula o la certificación o los requisitos establecidos en el tratado de libre comercio en la sección correspondiente. Son aproximadamente 65 profesiones. Cualquier persona que, profesionista, que encuadre dentro de esas profesiones y tiene una oferta de trabajo relacionada con la carrera o el título profesional que tienen, simplemente tienen que acudir al consulado, reunir los requisitos, preparar un expediente y presentarse a una entrevista. Es un trámite relativamente fácil y es muy rápido y eso les va a dar la posibilidad de trabajar durante el tiempo de vigencia de la visa. Para este trámite los mexicanos van a acudir al consulado que les quede más cerca. Y los canadienses pueden ir o van a ir a los puertos de entrada de Estados Unidos en la frontera, ya sea la frontera norte o la frontera sur. El trámite es diferente, pero los requisitos son los mismos. Como últimamente ha habido muchas negaciones de visa porque las cartas, los expedientes no son presentados de manera correcta. Por eso es muy importante que se asesoren antes de que vayan con una carta y con los requisitos o con expedientes que no están bien integrados, ya que si la visa se niega una vez va a ser muy difícil tener la aprobación tratándose de esa misma oferta de trabajo con ese mismo empleador. Si tienen dudas, si tienen una oferta de trabajo y no saben cómo empezar el trámite, no duden por favor en o bien dejarnos un comentario aquí abajo o hablar a las oficinas de Jacob Sapochnik. Muchas gracias. I hope you enjoyed this video in Spanish. We're going to start with release more videos in Spanish and other languages. If you like it, please comment below and share your ideas with us. Don't forget to subscribe to our channel. Click that bell on the right corner of the screen to be notified when new videos are being released. And most importantly, don't forget to share this video with a friend. Thanks for watching and we'll see you on the next video.